ю dinner me voy a buscar pelotudeses en hotell corre a la velocidad de la luz hoy Oh, oh! Es lo conocido! Váyanse en la mierda ¡Encontré un chaleco! Encontré un hache de fuego No se lo no se ha introducido Acá dice es Parapso Mira a un gordo! Mira a un gordo! Mira a un gordo! Tomás, gordo! Pero sigues moviéndose! Arca, se olvido de comprar el salmado ¿Hay alguien que me tire 2 pesos? No Tiene 2 pesos Tengo 516 Tengo 516 Tengo 1260 Tiene menos peso Tiene menos peso Y en el mismo lugar en donde estaba antes El Kevlar Tiene menos peso No, yo no tuve que gastar Bueno, dame unos peso Entonces lo haces Es de la pita muerta Ay señora No me viste así Me da una mano Lo voy a denunciar Me mori Arriba, arriba Me da una mano, estoy solazo Me cago ya Sube el techo Al techo Al techo Al techo Al techo Vengan Vengan arriba Caneda Anda con los otros No tengo idea ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perdona No, 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 no Techo He Pesaste un pedazo de gordo Chicos Los 175 que faltan Le estan pegando caneda jajajaja jajajaja ponen el ifrit ay curenme ay 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 dejen a Ninja morir todas las dos keletas esta se murió una, espalda, otra es la hesperita mata la bandola cara trompada a traigo, cada 20 metros nomas mata la culi... Parale, melicón. ¡Quien vive! ¡Tirale! ¡Tirale, culiao! ¡Tirale, melicón! ¡Batala! ¡Así! ¡Así! ¡Bajo! Bájate de ahí, arca. No, moriré en mi techo. Solo. Arca estoy. Moriré en mi techo solo. ¡Hay alguien que me cure, carajo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aprender la cubita y curar! ¡Pero no puedo! ¡Ya me habéis curado hace 10 segundos! ¡Ciao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni muero de ninguna ninja! ¡Con honor, carajo! ¡Ay! ¡La moto sierra! ¡Cabe la balleta! ¡Y ahí cayó de la moto sierra! ¡Ese fue todo! ¡Ese fue el de la moto sierra! ¡Se pegó 3 de un pila! ¡Ni! 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 ¡Ni yo! ¿Sabes cuántos tonos más claros les falta para hablar? ¡Ni! 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 a mi me da el me da el me da mi venga yo todo a ese a se murió se murió abajo solamente faltan 155 joder cuando una banda ya esta yo voy a dar el vacil ahhh ahhhh ahhh 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 saco un escopeta de la nada el culo ahhh 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 cuchillo ahhh 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 ahhh